Equilla, tequila, yo sé que me estás pillando Equilla, tequila, yo sé que no me rompamos un círculo, bro Llega ganando, pa' que yo estoy queriendo no loqueamos Esa es la puta que sé que me estás gustando La gente lo cree, me está pillando En la tarifa estamos aquí, reventando Busca a tu lado y mi joven, vamos a hablar Tenemos mi pueblo activa Equilla, tequila, nos estamos buscando Equilla, tequila, yo sé que me estás pillando Equilla, tequila, yo sé que me estás pillando Equilla, tequila, yo sé que me estás pillando Pequilla, Pequilla, ya estábamos aquí cerrando Pequilla, Pequilla, ya estábamos abusando Pequilla, Pequilla, ya estábamos aquí cerrando